Hola, hola, bienvenidos otra vez a Sabrosa Pasión Digital. Vamos a hacer algo muy rico, vamos a hacer algo que ya me han pedido, porque yo los complazco, ustedes me dicen y yo hago. Por cierto, me encanta que me escriban, me escribió una amiga desde España diciéndome que me iba a mandar la receta de un platillo canario, le dije que sí, que me lo mande, que me encante, que lo voy a hacer en su nombre. Hoy vamos a hacer algo mexicano, bueno, si ya están viendo los ingredientes, ya saben lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer un guacamole bien rico. Para eso necesitamos aguacate que esté al punto, así, como que le pones el dedito y está suave ahí, ya se te va el dedo para adentro. Si estoy hablando de dos aguacates, entonces son dos tomatitos, cebolla muy poquito, porque a mí no me gusta la cebolla cruda, pero si ustedes quieren poner una cebolla entera, pónganla. Yo le pongo poquita cebolla, muy poquito. Un jalapeño, chile, 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 un limoncito, sal, aceite de oliva, cilantro y empezamos a hacer esta maravilla de guacamole. A mí me encanta darle el toque de aceite de oliva y de limón. Vamos a ver cómo empezamos esta historia. Entonces, que si es mejor este aguacate, sí, es mejor este aguacate. A mí me parece que es mucho más rico en todos los sentidos que el otro que es grandote, que es el que usualmente se consigue también, pero también se consigue este pequeño. Sacan el aguacate completo con una cuchara, después de que lo picaron en la mitad. Como se nota que este aguacate está muy, muy bueno, está perfecto en color y en todo. Ah, lo tenía fuera de la cámara, de verdad. Ya lo pongo adentro. Vamos a mostrarles a ustedes mejor lo que estamos haciendo, ¿no? Esto de cocinar uno solo a veces es un problema. ¿Ahí me ven? Sí, sí me ven. Bien, entonces, pongo los dos aguacates, el contenido completo. Ahí va, que queda así bien rico. Les tengo un cuantico de la semilla. Si a ustedes hacen el guacamole y no se lo van a comer inmediatamente, es bueno que dejen la semilla con él para que no se les ponga oscuro. Para que no se les ponga así como que si estuviera podrido. Entonces, déjenla ahí un buen rato. Eso en caso de que no se lo comen inmediatamente. Te haces cuenta que haces el guacamole, pero la gente llega a tu casa un poco más tarde, pues la tienes ahí. Pero como no es el caso aquí, porque nosotros nos vamos a comer esto inmediatamente, pues le vamos a quitar la semilla y la botamos. Entonces, ahora que ya tengo el guacamole aquí, sí me dedico a picar. Entonces, vamos a picar cilantro. Le quitamos los ramilletes, porque no los vamos a usar, y picamos el cilantro bien pequeño. A mí me gusta picar y repicar. O sea, una vez que piqué, me le vuelvo a poner encima y vuelvo y sigo picando. Y me le pongo encima y sigo picando. Eso es rico cuando te le pones encima y sigues picando. Porque bueno, picando no, pero encima sí. Entonces, bueno, lo pica chiquitito. Tienes el tomate, le sacamos la partecita de acá. Y lo hacemos en cuadritos pequeños. A mí me gusta el guacamole así, bien picadito, no licuado. Hay una gente que lo hace licuado. De hecho, en las tiendas lo venden licuado y es fatal. No sabe igual. Ya ustedes van a ver cuando prueben esto, porque lo pueden hacer. Es muy sencillo. Tomate cuadrito, chiquitito. Ahorita que venga el otro tomate, les explico cómo picarlo de una manera rápida. Mira. Agarran y le quitan la parte de arriba, ¿no? Entonces, pueden hacer una rayita hasta lo más abajo que puedan, pero sin romperlo aquí. Para que lo piquen de una sola vez y se ahorra en tiempo. Bajan la línea hasta donde más puedan, pero no rompen. Para que lo puedan seguir sosteniendo. Lo voltean para hacer como un cuadrito y hacen lo mismo, delgadito hasta abajo, sin que se rompa por detrás. Entonces, es cuando lo acuestan y ya hacen los cuadritos rápidamente. Y pueden picar el tomate en menos de 30 segundos. Una vez que lo tienen todo pequeño, le ponen la cebolla, que como yo les dije, a mí me gusta poca. Entonces, le voy a poner muy poquita y la pongo chiquitita, en cuadrito, bien mínimo. Y bueno, el chile es una historia, el chile es una historia. Mira, pica un poco. Este es jalapeño. Es de los más ricos y de los menos fuertes. No sé qué tan fuerte le gusten a ustedes. A mí me gusta. Creo que voy a tener invitados hoy a comer el guacamole. Entonces, no le voy a poner tanto jalapeño, sino el toque necesario. Y también se pone chiquito. Aunque si ustedes, mira, ya se me agarró la boca. Es que de verdad, a mí esto me encanta. Es tan fresco, rico. Lo pueden acompañar con chips, con la comida, como lo que quieran. Mira qué lindo. Salió el color de la bandera de México. Pues ya estamos. Entonces ahora, todo esto lo vamos a poner aquí sobre nuestros aguacates. Y vamos con la mejor parte, que es condimentarlo, mezclarlo. Vamos a empezar a gozar de esto. ¿Ahí lo ven? Sí, perfecto. Quitamos esto para que no moleste. Picamos el limón. Hay gente que no le pone limón. Yo sí. Le doy un toquecito de limón, que es muy rico. Unas gotitas. No le tienen que poner mucho. Unas gotas para que no se les ponga muy ácido, pero que sí le dé un toquecito. Ahí va. Le ponemos sal. Sal al gusto, pero bueno, yo uso esta sal rosada. Me gusta porque es más saludable. Y yo le doy un toque de aceite de oliva. Un toquecito de aceite de oliva. Le viene riquísimo. No está usualmente en la receta, pero a mí me gusta. Y ahora venimos a la mejor parte. Mira qué rica esta mezcla. Tienen que dejar que les queden pedacitos de aguacate medio entero, porque se hace, se ve más rico cuando se ve así natural. Si no lo pueden triturar completamente con el cucharón este, pues para eso tenemos este tenedor, que con el tenedor es mucho más fácil a que le llegues hasta abajo. Hasta abajo hay que llegar, es lo más importante siempre, llegar hasta abajo. Hay que llegar, este, lo pueden dejar así, ajá. Yo les recomiendo que lo dejen un poquito con trocitos. Se pueden agarrar el aguacate y se aprovechan del, del pocillo donde lo están poniendo para que ahí lo puedan picar bien. Aquí, y aquí, y ya. Una vez hecho esto, mezclamos completamente todo. Mezclamos todo así. Mezclamos todo, muy bien. Bien, y ahora sí, lo vamos a, lo servimos. Vamos a servirlo en un plato blanco para que resalte esto. A ver, aquí lo tengo. Aquí mismo lo tengo. Vamos a ponerlo aquí. Y lo bajamos. Aunque, lo pudimos haber servido también en el molcajete. De verdad que yo tengo un molcajete aquí que también se ve bonito. Bueno, pero eso, más que todo, es una, es una presentación que se puede hacer al estilo restaurante. El guacamole se pone así, si tienen un chip se lo clavan ahí, divinamente. A mí, por ejemplo, me gusta avisarles a la gente, cuando tiene, cuando es picante, cuando no está, le pongo un poco de jalapeño aquí, como para que sepan que este es picante. Si tienen un molcajete como este, en la casa, lo pueden servir aquí y queda súper bonito también. Bueno, pero eso ya es a gusto de ustedes. Ahora vamos a probar esto y ya les voy a decir cómo me quedó. Mira. Mira qué rico. ¿Te gusta? A ver. A ver. Mmm. Mmm. Está muy rico. Hazlo, escríbeme, coméntame, pregúntame, lo que quieras. Aquí estoy para ti.